Creo que en el ambiente se sabía de estos castings y todo y mucha gente hacía vista gorda, otros pensaban ¡Pucha! ¡Súper caliente, herbal! ¡Uy, qué fresco! Y no pasaba de eso, creo. Yo creo que a muchos nos pilló muy de sorpresa estas acusaciones ya de violación directamente. Me parece súper bueno que se esté hablando, que esté saliendo a la luz. Me solidarizo absolutamente con mis colegas actrices a quienes les pasó algo tan brutal, tan macabro como eso. Creo que es gravísimo y espero que de verdad se llegue hasta las últimas consecuencias con él y con todos los que puedan venir detrás. Porque, como decía la Malucha, no creo que sea... O sea, sabemos que no es el único y que es la punta del iceberg. No sé si los otros habrán llegado a tal punto como de una violación, que es lo que se plantea en la entrevista de la revista El Sábado. Pero si se llega a comprobar que es así, que yo creo que es así, no hay por qué dudarlo. Me parece que tiene que pagar como todos los que cometen ese tipo de delitos, porque no son errores, son delitos. Y lo encuentro muy lamentable porque como director y como profesional creo que es una persona muy talentosa. Te pregunto porque esta semana me ha tocado estar este fin de semana largo con muchos actores y actrices como nunca. Matrimonios, cumpleaños, juntas y toda la cosa. Entonces hemos conversado latamente y me queda a mí la impresión, porque yo no estoy en el mundo de las teleseries o de los actores, digamos, y las actrices en su pega más, en su espacio más interior, porque nosotros hacemos, se divide el área, ¿no? Yo siempre he estado en producción. Claro. Esos son los programas, digamos. No estamos todos juntos. La gente se cree que la tele está en los de las noticias. No. Estamos todos separaditos, ¿no es cierto? Ni los vemos. Ni los vemos. Entonces, uno no conoce mucho el mundo de la teleserie, el que no es actor, digamos, el que no trabaja en teleseries. Y a mí me quedó la impresión, después de este fin de semana largo, del que te comento, de mucha conversación, es que las cúpulas de las teleseries se manejan muy como trincheras. No quiero hablar de acoso sexual, pero sí quiero hablar de abuso de poder, digamos. Y me parece, por lo que escuché, que en tanto hombres como mujeres, digamos. O sea, el que ostenta el poder dentro de las producciones, sea hombre o sea mujer, es bastante arbitrario. Lo voy a poner así bonito, digamos. Pero es bastante arbitrario y dedocrático. Y se producen muchos casos de abuso. Porque con la gente que yo conviví no hay nadie, nadie, que fue capaz de decirme, oye, no, ¿sabes que acá no? No, no. Todos tienen una historia que contar, y hombres y mujeres. Sí. Entonces, porque claro, cuando ya te hablan de hombres, tú decís ya no, pero de hombres y mujeres. O sea, que cuando las mujeres están en posición de poder, son rudísimas también en estas materias, digamos, de situación. ¿Estoy muy equivocado? ¿O es así la situación se produce en esta...? No, está en lo cierto. Ahora yo hablo desde mi experiencia. Claro, esto como que hablamos de Herbal, que era un secreto a voce, también lo otro que tú dices que pasa como para ambos lados, digamos, también es un secreto a voce. Yo te podría decir, con los años que yo llevo trabajando en la tele, que yo empecé bien chica, con 19 años, ya hace más de 20 años, había muchas cosas normalizadas. Y hasta el día de hoy también son como normales, entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los grandes, cuando uno entra a trabajar con 19 años y ves, no sé, a una Coca Guasini, a una Delfina Guzmán y así, actores mayores que es como normal o pan de cada día, no es que lo aprueben, pero de alguna forma saben que funciona así. Y a lo mejor en su momento intentaron revertir esa situación y no se pudo, como tal vez nosotros en un momento intentamos hacerlo y ahora está como el cambio, la generación de cambio que quiere hacer este cambio. Y que sea definitivo. Pero hay mucho temor también, porque tú tienes una diferencia de opinión con una de estas personas o algún altercado o algo que a esa otra persona no le pareció bien y te queda y se empega. Y en Chile hay dos grandes áreas dramáticas siempre, como siempre entra una tercera, pero en general siempre hay dos. O sea, no hay mucho campo laboral tampoco. Somos un país chico en que la gente tampoco es que, como en Buenos Aires llene las salas y que hayan salas de teatro de 1.500 personas, tampoco tenemos un cine que tú digas, oh, y trabajamos... O sea, de verdad es muy poco el campo laboral. Entonces muchos actores, yo creo que por miedo, no han o denunciado o parado el carro o dicho, ¿sabes que aquí hay que hacer algo? A mí, en lo personal, nunca me ha pasado algo así de violento. Sí, insinuaciones, sí a lo mejor unas tocaditas de cintura de más, que no corresponden tampoco, pero que uno de alguna forma aprende a convivir con eso. Entonces tú ya sabés que es como, ay, ya, y te corrí y todo, pero es como... Por eso te digo que es como normalizado, porque uno también cae en el error grave de normalizarlo. Porque en el fondo, si no, tú quedas como, ay, que es tan problemática, no, es complicada, es súper complicada porque has atado por esto, porque te... Entonces uno no quiere quedar tampoco como la complicada. Y como todo el resto, de alguna forma lo normaliza y es como que lo aguanta, pucha, empezás tú a sentirte el bicho raro. ¿Cómo voy a hacer yo escándalo porque me agarran o porque me citan o porque me hablan de cosas en una negociación que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando? Yo no tengo por qué escuchar al productor hablar de sus conquistas amorosas si estoy negociando de plata un contrato. ¿Me entendí? Pero tú empezás a darte cuenta que todas esas cosas le pasan a todo el mundo y se las bancan y tú entras ahí a este mundo y tú decís, chuta, es así la cuestión.